Dina Boluarte habría autorizado cuestionados nombramientos a solicitud del ex asesor de Patricia Benavides. Por primera vez, Jaime Villanueva declaró que la propia mandataria lo llamó por teléfono. Dina Boluarte Segarra, utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado, se comunicó conmigo vía WhatsApp a mi número telefónico, indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía. Una llamada telefónica comprometería directamente a la presidenta. Boluarte habría dado su veña para el nombramiento de dos funcionarios, nombramientos que le permitían estrechar vínculos con la Fiscalía de la Nación. Dina Boluarte me indica que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía, refiriéndose al coronel José Luis Alarcón Camacho como gerente general de Fobipol y a Tiberio Robles Yanoc como director ejecutivo de PRONIET. Ello lo hacía como parte del acuerdo de apoyo mutuo entre la Fiscalía y el gobierno, acto coordinado previamente entre la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. En esta trama, la investigación apunta a que Dina Boluarte habría utilizado a Grica Sayac como su intermediaria en las negociaciones con la Fiscalía. Mientras que, por el lado del Ministerio Público, ese rol lo tenía Jaime Villanueva. Me comuniqué vía llamada WhatsApp con la entonces asesora de la presidenta Grica Sayac y le dije que quería reunirme con ella para tratar el tema de la designación de Tiberio Robles Yanoc como director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, y de la designación de José Luis Alarcón Camacho como jefe de fobipol en la Policía Nacional. Villanueva habría buscado a Grica Sayac en su casa y ella le habría dicho que no había problema porque Óscar Nieves también estaba pidiendo por la designación de ellos. El interés no solo provenía del exabogado de Dina Boluarte. El colaborador eficaz relata que detrás de este pedido estaba el fiscal Marco Guamán y su amigo Martín González, conocido como Conejo. Guamán me dijo que si logramos concretar su designación, nos podríamos beneficiar económicamente, ya que PRONIET manejaba 8 mil millones de soles en presupuesto. Para el nombramiento en fobipol se obtuvo también, según el colaborador, la ayuda del ex comandante general Raúl Alfaro, quien tuvo que firmar la propuesta de designación de José Luis Alarcón Camacho como gerente general de FOBIPOL, a pesar de que no cumplía con los requisitos necesarios. Las resoluciones se concretaron semanas después. Tiberio Robles Yanoc pasó de una gerencia en el Ministerio Público a director de PRONIET, mientras que José Luis Alarcón Camacho obtuvo la gerencia general de FOBIPOL. Meses después, se produjo la salida de Grica Sayac de Palacio de Gobierno y se produjo también la salida de Raúl Alfaro de la Comandancia General de la Policía. Fue entonces, según el colaborador, que la presidenta Dina Boluarte lo llamó para reafirmar su compromiso, para dejar en claro que los nombramientos tenían su venia. Dina Boluarte Segarra, utilizando uno de los dos números telefónicos que tenía agendado, se comunicó conmigo vía WhatsApp a mi número telefónico, indicándome que ella estaba al tanto y que había autorizado los nombramientos que había pedido la Fiscalía. El colaborador ha asegurado que tiene guardado el contacto de Dina Boluarte con dos números telefónicos, números que han sido sometidos a una corroboración mediante el aplicativo Colab, que ha detectado que los teléfonos están registrados a nombre de la presidenta de la República. Pero aquí, un dato más. En las últimas actas fiscales, por otros casos, por otras investigaciones, ha sido la misma presidenta quien ha entregado como número celular los mismos teléfonos que han sido presentados por el colaborador Eficaz. ¿Qué ha pasado hoy con ambos nombramientos? Tiberio Robles trabaja actualmente en el Ministerio de Justicia, mientras que José Alarcón ha sido detenido como miembro de la presunta red criminal de Conejo. Todo apunta que existirían indicios para una nueva investigación contra la presidenta de la República. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema con Romy Chang, abogada penalista. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctora Chang. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, queríamos conocer cuál es su primera impresión. ¿Realmente lo que dice un colaborador Eficaz tiene peso para iniciar una investigación contra la presidenta, una nueva de pronto? Yo creo, Carla, que el solo dicho de un aspirante colaborador de repente no sería suficiente. Pero el problema aquí es que no estamos hablando solo del dicho del colaborador. Estamos hablando de lo dicho más una serie de elementos que estaría aportando para corroborarlo. Como por ejemplo, el hecho de que los teléfonos estuvieran registrados en los teléfonos de la presidenta, lo que se utilizaron, sí estuvieran registrados en los teléfonos. Como por ejemplo la coincidencia que puede existir con otras declaraciones y con otros hechos que también ha mencionado. Y todo eso yo creo que sí da materia para que por lo menos se abra una investigación. Porque acá estamos hablando de delitos bastante graves. Estamos hablando no solamente de posibles actos de corrupción, porque habrían como una especie de toma y dame a favor de la presidenta y a favor de personas en el Ministerio Público a las que podría favorecer. Sino que además también hablamos de posibles actos de tráfico de influencias, de negociación incompatible, de abuso de autoridad para colocar a personas de su entorno en los diferentes puestos. Entonces yo creo que a la luz de lo que ya se ha venido revelando y de lo que ha aportado el aspirante colaborador en este caso, sí podría abrirse una investigación a nivel preliminar contra la presidenta por esto. Ahora, esta investigación iría vía fiscalía, en todo caso, ¿tendría que abrirse una también en el Congreso de la República? ¿Cabería debido a la implicancia que tiene y el peso que tienen estas declaraciones, como usted lo indica? Sí, son dos niveles de actuación que no son incompatibles en nuestro ordenamiento. El órgano por ley obligado a abrir una investigación, obviamente es la Fiscalía de la Nación, por además el alto rango que tiene la presidenta de la República, que es la entidad que podría investigarla. Entonces ellos sí, de todas maneras, deberían abrir una investigación porque hay que dilucidar hechos, esclarecer hechos desde el punto de vista penal, o sea, delictivo. Pero eso no impide que ya desde el plano político, de manera paralela, el Congreso de la República también pueda crear una comisión de investigadora, por ejemplo, que es algo que el Congreso además suele hacer en casos de corrupción que afectan a todo el país, y también empezar a citar a personas y de alguna manera construir una investigación que luego pueda enviar a la Fiscalía para apoyarla en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, las dos cosas se pueden dar. Hay varios nombres que están implicados, ¿no es cierto?, por parte de ese testigo. Habla de Oscar Nieves, habla del fiscal Guamán, ¿no es cierto?, habla de la asesora, de la ex asesora de Diña Boluarte, ¿no? Además de Jaime Villanueva, que es, bueno, el que ha dado esta información. Pero en todo caso, ¿qué pasaría con estas personas que están siendo involucradas? ¿Cuál es el proceso si es que se abre la investigación por parte de la Fiscalía? También hay dos posibilidades. Una primera regla general, para un poco no generar contradicciones en las investigaciones, es que se abre la investigación al nivel de la Fiscalía de la Nación, por el alto rango de la Presidenta, y esa incluye ya a todas estas otras personas, ¿no?, a la señora Zahia, al señor Nieves, a la Fiscalía de Guamán, y a cualquier otro que se pueda mencionar. Esa es una primera vía por la que podría optar la Fiscalía de la Nación. Una segunda vía podría ser separar las investigaciones y abrir dos investigaciones paralelas. Una a nivel de la Fiscalía de la Nación, que investigue a la Presidenta, y otra a nivel de las Fiscalías Provinciales, que comprenda a todos los demás. La ventaja de eso, segundo, es que respecto a las personas que no tienen inmunidad, el Ministerio Público, con esta investigación paralela, podría avanzar e incluso pedir medidas de restricción, incluso formalizar investigación preparatoria, incluso hasta llegar a una condena en el Poder Judicial. Lo cual, por supuesto, facilitaría con posterioridad, cuando ya se haya aprobado o levantado la inmunidad contra la Presidenta en el Congreso, frente a una denuncia constitucional, por ejemplo, que se pueda eventualmente ya emitir una decisión judicial contra la Presidenta. Es como ir avanzando en el terreno, ¿no? Claro, y además de ese avance, por así decirlo, ¿podrían salir otros colaboradores eficaces o ya no? No, del dicho de un colaborador eficaz, ¿puede salir otro colaborador eficaz? Sí, por supuesto, o sea, de esas personas que son mencionadas, alguna podría también ofrecer colaboración eficaz para obtener beneficios, pero claro, su dicho o lo que aporte tendría que ser de tal magnitud como para que realmente convenza a la Fiscalía de aceptar a un nuevo colaborador, porque si ya tienen a uno, de repente ya no les interesa mucho en esa negociación tener a un segundo el que también le dé beneficios, ¿no? Pero si ese segundo puede contar otras cosas que el primero no me va a dar, ah, de repente ahí sí se abre esa posibilidad de negociadora. Gracias, amigos. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.